Gracias Señor De tu poder Alabaré de mañana Tu misericordia Tu misericordia Porque así lo cantaré Y el Padre te canto con vos Por calentamiento Mío Eres un fuerte rejeño A ti te cantaré Y el Padre te canto con vos El fruto de mi Dios Y que tú eres mi Dios Ayúdame a mi refugio Dios de misericordia Ayúdame a mi refugio Dios de misericordia Por calentamiento Dios de misericordia Y que tú eres mi Dios Y que tú eres mi Dios Mi refugio Dios de misericordia Y que tú eres mi Dios 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 Dios de misericordia Pero yo cantaré Con tu poder Y alabaré de mañana Tu misericordia Tu misericordia Tu misericordia Por calentamiento Por calentamiento Por calentamiento Por calentamiento Y que tú eres mi Dios Mi refugio Mi refugio Dios de misericordia Te morirá Mi refugio Mi Señor Que Dios de misericordia Te agarra Te agarra Te bendecimos tu doble En el viento, en medio de la lucha, en medio de la prueba Tú estás conmigo, por esto te canto Jesús